Lo consiguen otra vez, apenas 5 minutos y ya llevan 2 seguiditos doctor, los otros no nos andan papaloteando Esto es lo que se llama señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores El que le pasa la pelota y el tipo que acaba definiendo la situación Hoy está mostrando verdaderamente que es letal Todo lo que toca termina en gol Se viene la rotación Le pegó otra vez Y la retiene el guardameta Devuelve el balón Que buena oportunidad tienen El peligro es inminente Entra en el área Ahí está el gol amigos Con esta rotación Amperon se encaja aún más y ahora pretende ganar fácilmente Es cierto que agarró muy poco vuelo cuando le pegó Toma la arquera por sorpresa, que pedazo de derecha Gracias por ver el video